Chicos, si llegamos a una meta de 200 likes, echaré más minijuegos con este gran señor Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale En este día maravilloso vamos a hacer un minijuego con mi compañero Chris Antes de todo quería deciros que disfrutéis a tope este vídeo porque es la maldita hostia Y también animo a poneros quién creéis que va a ganar este minijuego por aquí, por los comentarios Quiero que absolutamente todo el mundo ahora mismo me comente quién va a ganar, Chris o Arta Para este día nos ha pedido juegos para jugar este nuevo minijuego que sacaron ayer Con nuestro compañero Chris09 Ay, qué pasa chavales Ahí está, impresionante su intro Que sepas que tu intro es que me ha excitado a niveles impresionantes Lo normal, claramente La máquina expendedora de los minijuegos está justamente aquí en Balsabotín al lado del cubo Aquí justamente en este precioso árbol que parece de las tortugas ninja Vamos a pillar los minijuegos para tirarlos en Loot Lake Como veis que aquí hay máquinas de todos los colores Gris, verde, azul, lila y legendario En el legendario hay dos tipos de juego Hay el barco de madera y barco de metal Obviamente nosotros vamos a comprar el de metal porque el de madera es un poquito para lo que viene a ser a pringadetes La diferencia es que uno es de metal, otro es de madera Y que en este se juega con lanzamisiles y con este con fusiles de cata Vamos a dejar los fusiles aparte y vamos a ir a hundir la flota A lo que os decía del cubo que se está partiendo ahora mismo por la mitad Fijáis muy bien en la punta del cubo hay como unas dos líneas Eso significa que se va a partir y se va a abrir por dentro Mi opinión es que va a salir alguna que otra skin súper súper tocha y vamos a disfrutarlo un montón Y obviamente el tito arte estará 100% ahí para hacer directos Este vídeo no trata el cubo entonces vamos a irnos por aquí y vamos a tirar el pedazo de minijuegos ¡Christian! ¿Estás preparado? Sí, claramente ¡Placaíx! ¡Pum! Bueno a ver si aparece Guapísimo gente Fijaros los dos pedazos de balcos que acaban de aparecer Gente vamos a ir tú a este al que está guiando y yo me voy a ir a este Ahí vamos a pillar en esas máquinas espéndolas que vais a ver al fondo Lánza pepós para tirar Las reglas son muy bajas Nos tiramos y el primero que toque el agua muere No muere técnicamente en el juego pero para nosotros sí que es muerte Sino que el otro gana un punto Si yo le tiro a Christian al agua pues yo ganaría un punto Vamos a jugar al mejor de 3 puntos O sea que el que gane 3 gana el minijuego En este minijuego vamos a pillar lanza pepós en estas máquinas Christian puede ir con otra combinación diferente a la mía Pero vosotros vais a ver la combinación La mejor combinación de cositas para ganarle Vamos que vamos a ir a lo ruso a lo brusco Gente lo he silenciado y ahora mismo él no sabe que combinación de armas llevo Pero vamos que voy a ir a lo brusco voy a pillar los 5 lanza pepós de estos que han metido nuevos Que son la hostia Y vamos a reventarlo Nos ponemos ahí Haré la cuenta Atrás 3, 2, 1 Nos vamos a la flota Y comenzamos a reventarnos Ay que cabrón Ha empezado antes que yo Pero nosotros vamos a ir a por lo bajo ¿Vale? A por lo de debajo No puede ser Hay ahí que me va a reventar Hay que subir porque no se puede construir Chicos no lo he dicho antes pero no se puede construir Entonces Esa es la putada Que tengo que estar subiendo todo el rato Tengo que estar arriba Porque como me tira ahora mismo del barco Estoy jodiendo Tiene una montaña que le está ayudando ahora mismo Que rata Abajo Lo tenemos abajo Chicos Ganamos la primera ronda Arriba la harta squad La primera ronda es mía ¿Qué decías? ¿Quién iba a perder ahora? Tú, tú Ah que yo voy a perder Pues no te esperabas Pero acabo de ganarte Bro Vamos a resetar el juego La primera ronda se me ha dado bastante, bastante bien Y Christian te he visto un poquito muy flojo Para reiniciar el minijuego Creo que hay que darle a esta ruedecita Sí chicos fijaros Y aparecemos en la otra barco Tú te vas ahora mismo al otro barco ¿Por qué? Porque lo digo yo Y porque puedo Venga salta y te tiro para allá Ahí está Fuera de mi territorio Vete a tu barco No te quiero aquí Fuera Creo que ahora se pensará Que voy a ir con 5 bazocas Como otra vez Y le voy a sorprender un poquito Le voy a ir sorprendiendo Con bazocas cuadriples Que la verdad es que Revientas Creas que no Pero revientan Que flipas No es lo que yo prefiero Pero bueno Revientan Sí gente gente 3, 2, 1 Pasito para atrás Pasito para adelante Y te voy a reventar Esta ronda también Como la otra Porque porque puedo En mini Que reventada Que pegan estos bazocas Chicos lo he dicho antes Y ha sido verdad Ha sido verdad Pero lo que pasa es que Estos bazocas Tardan 7 años y medio En recargar Eso es la putada Mira 3 segundos 4, 5 No puede ser Ay No, no, no Que casi me suicido yo mismo Hay que subir No se puede construir Gente No se puede construir Menos mal que tengo la montaña Para subir por aquí Menos mal Menos mal Me acabo de salvar la montaña No, no Sabes donde estoy Mayday Mayday Bajemos Bajemos Reventémosle He empezado muy bien Ahora mismo estoy aflojando Que flipas Mayday No, no, no Cristian me va a reventar Las calabazas están en tornotas Casi me va Casi me tiro No, no Por favor no No puede ser Vamos No, no, no No estoy en la última capa chicos Tengo miedo No puedo construir La rata No, 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 no No, no, no Salto Oh Lo he desviado Lo he desviado Lo he fallado, lo he fallado Lo he fallado No Perdimos esta ronda Pero no pasa nada chicos Vamos Uno a uno Y lo que viene a ser El tercer punto Va a ser Mío Una pregunta chicos ¿Por qué en la mano tengo Un lanzabazocas cuadriple Y en el ventaño No tengo absolutamente nada? Fortnite Fortnite Que cada vez te bugueas más Que mi primo de cuatro años Vamos a nuestro barco Vamos ahora mismo a cambiar de barco Voy a pillarme de estas cositas Para que Si me tira abajo Pues pueda recuperarme Vale Voy a ir con el loot De la primera chicos Siempre digo lo mismo Si te va bien con algo ¿Por qué cambiarlo? Eh Perfecto Porque ahora mismo Sabes que vas a perder Tiramos pasito para adelante Y pasito para atrás Damos 360 Y empezamos a reventarle Espérate que nos revienta El a nosotros primero Ahí tengo miedo Ha empezado fuerte Uff Uff No No Conmigo no Ah Vale, vale Empezamos bien Usando las camas elásticas Vale, vale Yo creo que esta ronda Es más nuestra que nuestra Gente No, mira, mira, míralo Míralo, míralo Míralo con su skin De Skull Trooper Salto del tigre Reventado del papu No puedo perder chicos No puedo perder mi orgullo Orgullo de De crack genio Y mastodonte Por este fallo Ah bueno Si quieres Vale, vale No Me cago en mi muerto Para que veáis Que a mí me da igual Yo lo subo tal cual Porque diréis Arta, es que tú te curras los vídeos Solo para quedar como el puto amo Voy perdiendo Y lo estoy subiendo ahora mismo al canal Lo estás viendo tú Yo que tú dejaría ya un like Y me suscribiría al canal Reiniciamos el juego Espero que no sea la última ronda Porque la verdad es que ahora mismo Yo creo que voy a ganar Voy a caer en la boca Porque yo soy muy bocas Dice que voy a perder Yo sé rapear Yo te voy a reventar Y a tu madre Me la voy a No voy a decir esa palabra Porque después Lo que pasa es que Youtube me sanciona el vídeo Y no me lo cobra Y yo me voy a quedar Sin partner La munición La munición es lo importante Porque este juego Me encanta Porque básicamente Es cero de coste todo Mola Ahora voy a ir un poquito Combinativo Vale, voy a pillar Y de estos Y de estos A ver si no se lo espera Ya está salta Para perder otra vez Madre mía ¿Tú crees que voy a perder? Pues ¿Sabes qué? Que yo te voy a hacer La de la guarra Fuera Mira, mira Quien va a perder Venga Adiós Cristian Ganador Harta Segunda ronda Bye bye chicos Vamos dos Se que acabo de guarrear Pero la vida es dura Es muy dura Igual que yo Fuera de aquí Bro Tu barco Es una basopia Igual que una basura De parlopia Definitivamente chicos Las rimas No son lo mío Uno salto Y al caballo Por fin Lo ha hecho chicos Un like por esto Porque esto ha sido impresionante Hemos tardado Media hora Solo para que aprendíais a lanzar Ahora mismo tengo la técnica millonaria Voy a pillar dos de estos Voy a pillar este Y voy a pillar esto Que seguro que no se lo espera Pero nosotros siempre innovamos Cagarme la hostia Me cago Y las balas Como no Las balas Porque después se me acaban Y yo lo que viene a ser Trampa Trampa ¿Sabes lo que es trampa? Empezad ya Venga chaval A tu casa No, no, no Vale, esto Si es que no me hace falta Que me tires tú Si es que ya me caigo yo Con esto Creo que ha sido La peor elección Que he hecho del mundo Nada Cristian Creo que has ganado Vale, vale Cuando quieras A puñetazos Quedamos mañana Y te mando para la luna Como ahora mismo lo voy a hacer Mira, para el cubo te vas a ir Para el cubo Fuera Para que lo rompas Y fijaros también en el portal Chicos Mira, te voy a mandar hasta el portal Chicos Si llegamos a una meta De 200 likes Echaré más minijuegos Con este gran señor Y os prometo Que los voy a ganar 200 likes Es una cantidad moderada En todos los vídeos Llegan O sea que tío Deja tu likeazo Y nos vemos En la próxima Bitches Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!